Y nuevamente para todos los chicos y chicas de todo Chile y de toda América Vuelve el incomparable sonido de la onda tropical Somos los delfines Para ti mi amor Moviendo la cadera Así, así Múvete Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no pueden parar Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no dejen de parar Bailar, mueva las caderas Déjense llevar Pasos adelante De otro para atrás Arriba las manos Lleven el compás Los chicos en baile Que copados van Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no pueden parar Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no dejen de bailar Y eso es para que nunca Para que nunca dejes de bailar chiquita Mueve la colita así Con sabor Y eso es para que no bailes Para que no bailes Y lo sientas siempre Con los Los pines Y como vencer Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no pueden parar Ay, 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 no dejen de bailar Mueva las caderas Déjense llevar Pasos adelante Y otro para atrás Y otro para atrás Arriba las manos Lleven el compás Los chicos en baile Que copados van Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no pueden parar Ay, 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 ay como se mueven Ay, 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 no dejen de bailar Y así me voy Pero bailando y gozando Siempre, siempre en la cumbia, eh Ay, 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 ay Ay, ay, ay